¿Cómo bajar de peso? Foto, UNSPLASH Las dietas son desesperantes, más cuando quien las inicia piensa que estas darán resultados en dos o a más tardar tres días y si no es así entonces las abandonan. Para que esta desilusión no te ocurra a ti es importante que sigas los siguientes trucos revelados por la mediática nutricionista Susy Burrell en su blog. Son claves sencillas que le darán un impulso a tu pérdida de peso y bajarás de medio a un kilo por semana adicional. Este texto te ayudará a empezar a comer mejor y saber cómo hacer una dieta de forma correcta sin que coge. En primer lugar, Susy destaca la importancia del desayuno en la dieta. Asegura que debe ser la comida más consistente e importante del día. La proteína es un supernutriente cuando se trata de perder peso, ya que se digiere más lentamente que los carbohidratos y, por lo tanto, ayuda a mantener bien controlados los sistemas hormonales que controlan el apetito y las hormonas quemagrasas, explicó. Susy destaca la importancia del desayuno en la dieta. Asegura que debe ser la comida más consistente e importante del día. Susy recomienda consumir entre 15 y 20 gramos de proteína en el desayuno, ya sea a través de huevos, un batido de proteínas, judías o yogur natural. Estos elementos no solo ayudarán a poner en marcha la tasa metabólica del día, sino que también te mantendrán lleno durante 3 o 4 horas. 2, bebe té verde después de comer según la nutricionista. El té verde Es un complemento perfecto para la dieta, ya que puede ayudar a acelerar el metabolismo y evitar que consumas calorías líquidas extra, independientemente de si provienen del vino, zumo, café o de un batido. Cambia el café, el alcohol o el zumo por agua o té de hierbas y probablemente notarás una gran diferencia y muy rápida. 3, muchas verduras en el almuerzo y la cena Debes incluir verduras y, o ensalada En cada comida, ya sea a través de champiñones o tomates en la tortilla de la mañana, de una ensalada grande en el almuerzo y a través de sopa de verduras en la cena. Incluir, verde, en las ingestas te mantendrá tan satisfecho que hará que comas menos de los otros alimentos más calóricos. Una buena regla es tomar dos o tres tazas en el almuerzo o la cena, e idealmente una ingesta a base de verduras al día. El té verde es un complemento perfecto para la dieta, ya que puede ayudar a acelerar el metabolismo y evitar que consumas calorías extra. 4, 5 días sin alcohol Si realmente deseas quitarte la grasa acumulada del estómago, necesitas dejar la bebida, al menos durante 5 días a la semana. Y cuando la consumas, nada de beberte hasta el agua de los jarrones, has de tomarlo en pequeñas cantidades, como bajar de peso rápido. Foto, un splash La llegada de la tarde es un peligro para muchos trabajadores de oficina. A partir de las 17 horas comienza a entrar una mezcla de gula, cansancio, aburrimiento y hambre que provoca un impulso irrefrenable a la máquina de vendín de la empresa. Por eso, hay que estar prevenidos, lo suyo es tener algún refrigerio sano en el cajón. La experta recomienda una manzana, zanahoria con hummus o nueces. 6, Mueve tu cuerpo una hora al día Si bien la nutrición y la dieta son definitivamente más importantes, Sue se agrega que alguna forma de ejercicio también es necesario para ayudarte a quitarte esos kilos de más. 6, Mueve tu cuerpo durante una hora cada día, dice la experta, ya sea caminando, corriendo, y una clase de ejercicios o pilates. Aunque la dieta es importante, la experta asegura que el ejercicio también es necesario para ayudarte a quitarte esos kilos de más. 7, Duerme mucho Dormir realmente es útil si quieres perder peso, ya que permitirá que el cuerpo ayune y se repare durante la noche. Susy recomienda descansar alrededor de 9 horas cada noche. Si no duermes lo suficiente, tu metabolismo se ralentizará y estarás más predispuesto a consumir hidratos de carbono al día siguiente. 8, Come lo que quieras una vez por semana Puede parecer contradictorio, pero comer lo que quieras una vez a la semana te ayudará a mantenerte en el camino correcto. La experta recomienda dejar de lado tu régimen e ingerir lo que realmente te apetece. Solo hay una regla, no te des un atracón de una sentada, belleza como perder peso, fácilmente como perder peso sin dieta, como bajar de peso, eliminar grasa fácil nutrióloga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!